Buenos días a todas y a todos. Es un honor. No soy diamante, pero soy... No, no, pre, no, ¿vos? Yo, ya yo cobro el Seguro Social por edad, no por incapacidad. Llevo 42 años trabajando corrido, todos los días me levanto a las 5 y media, y con el mismo entusiasmo se tuviese como cuando tenía 40. Y entusiasmo para servir. No me acostumbro, ya tengo un reloj interno, como muchos de ustedes tendrán, Sí, entonces, pues los sábados, por ejemplo, los sábados días vendiste, los domingos pentecostal. De manera que en ninguno de esos dos días yo rindo labor oficial, sin embargo, siempre me despierto, y para no dar vuelta en la cama porque la negra me coge y me bota. Entonces, me voy para la panadería que está en el señorial, a leer el periódico, a tomar café, y hacer lo que llaman los americanos killing the time. Buscar un tiempo de uso. Estoy en esta iglesia desde que se fundó. Y es un privilegio para mí tener tanto, tanta gente, como dice Moisés, tanta gente linda. Gracias. En esta iglesia, quien amamos y quien nos está. Yo tengo una hija que está en el bufete conmigo, es la hija mayor que es abogada. Los muchachos que hoy en el día se hacen profesionales piensan que la manera en que ellos se hicieron profesionales fue la misma manera que uno se hizo profesional. No hay la menor duda que ambos tienen el diploma y ambos tienen la licencia. Pero nosotros, los maduritos, tuvimos que picar piedra, que realmente sudar, sudar la patria, ¿ves? Para alcanzar algunas cosas. Entonces, sean médicos, sean abogados, sean ingenieros, sean lo que sea, quieren hacer dinero rápido. Rápido y fácil. Y yo les digo, mira niña, nosotros fuimos llamados para servir y en el servicio las demás cosas vienen por añadiduras. Lo demás viene, si usted le sirve, yo le voy a decir algo. Entonces ya ha ido aprendiendo, poco a poco. Los hijos han llevado casos gratis, cuando los ganan, me dicen, papi, mira, ¿tú sabes? Yo digo, yes, esa es la nena mía. Eso es lo que yo quería oír. porque eso no es fácil. Porque eso no es fácil. Hay que irlo enseñando a nuestras generaciones. a veces, el chico que estaba aquí, el que hizo contacto al coro es mi hijo, y cuando era chiquito, yo pasaba la potadora y él el rastrillo hace sol, sí, pica, ajá, pero a mí me pica más porque yo estoy haciendo fuerza y sudando. Pero tú coge el rastrillo y vamos a echar todo lo que haya, en bolsa, lo acomodamos para que se lo lleve la basura. Lavar el carro, sí, toma, quiere lavar el carro, mira, yo vale 10 pesos a aquel en el caraje o 15, pues lávalo tú y te ganas eso. ¿Me va entendiendo? Y eso, uno va poco a poco, poco a poco, poco a poco. Aquel, David Lemuel, que yo estoy hablando, que él me decía, papi, yo quiero ser piloto, ¿sí? Ah, definitivamente cualifica para piloto porque tú siempre estás en el aire. Finalmente, dio mucho estupo hasta que cayó, él quería ir a Berkeley y yo decía, muchacho, tú estás pensando en grande, como si fuesen sueños irrealizables. Y se metió a la Universidad de Puerto Rico y luego a la Interamericana y un día dieron una audición de Berkeley y la pasó. Y le dije, me dan oportunidad a este muchacho. Le dieron otra en Miami, lo llevé a Miami y la pasó. Y lo, y lo, y lo, y lo, lo cogieron en Berkeley y le dieron beca. Tú puedes creer que ese muchacho que ese muchacho se graduó con honores de Berkeley. Y entonces, el día que lo admitieron a la Universidad, él empezó a brincar que llegaba el techo porque ya él, él veía, y el, 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 el de admisiones siempre envían una carta de admisión a los estudiantes y te lo, estaba en inglés pero se lo voy a traducir en español. La primera, el primer párrafo decía te hemos abierto las puertas. Coma, de ti depende, punto. Y terminaba la carta igualito. Y eso afuera que yo le di en fases Mira, yo le di, mira Esta es Este es el reto Te hemos abierto la puerta Y gracias a Dios Después de ese muchacho El presidente de la universidad Cuando fuimos a Boston Vino donde nosotros Y yo tenía un gran muchacho El que yo creía que iba a fracasar Y todo Luego hizo la maestría En el Nuinran Conservatorio Que es uno de los conservatorios más exigentes En los Estados Unidos Como no es ¿Por qué yo digo esto? Porque esto es siembra y cosecha Hay que sembrar para cosechar Ustedes, nosotros quizás Estamos ahora brigando por nietos Y Hay un Una colindancia bien finita Entre la El rol de abuelo Y el rol de padre Y el rol De Que tiene tu hijo O tu hija Que está criando Pero no dejes de hacerlo Si hay la oportunidad Siembrale ese nieto Hasta el último Modelaje Y buen amor Que es lo que necesitan los chicos Bueno Esto Cuestión del testamento Es amplio Yo voy a dar una síntesis Le voy a dar oportunidad A que hagan preguntas Las consultas Hoy no se cobran Pero posiblemente No tenga Una oportunidad De hacerle Completo Una consulta A todos Y responderle En la manera que usted Se merece Por escasez de tiempo No obstante Estamos en la mejor disposición De seguir orientándoles De manera que El código civil De Puerto Rico Y la ley de herencia Estos Son cursos Cuando toman la escuela De derecho Y después tiene que ir Yo llevo 37 años Corrido Como abogado postulante Y La mayoría de ellos En caso de herencia Luego le voy a hablar Un poco Sobre La ley de declaración De previa De voluntad Sobre tratamiento médico Y demás Le voy a dar unos detalles Y se le va a repartir Más adelante Se le está repartiendo Un material Ese material Debe ser Hacia lo último Pero no importa Después No me lo lean ahora Porque se distraen Ok Surma Porque ese es Ese es el último Que se le va El último tema Que se va A dar Hay varios Mitos Ok El testamento Está regulado En el código civil Y específicamente La sección Que habla De herencias Y está bien Regulado Nuestra ley De herencia Es española Y los españoles En esto Han sido Siempre Muy estructurados En cuanto a lo que Significa Las sucesiones Cuando usted Oiga la palabra Sucesión Y herencia Es lo mismo La sucesión De fulano Es tal Significa Los herederos De fulano Es tal Está claro A veces Hay firmas Que se quedan Los herederos Dicen Fulano Y sucesores Ustedes Las ven por ahí Que son firmas Comerciales Primer mito Si hago un testamento Acelero El evento final Es un mito Mire Yo le he hecho Testamento A personas Hace más de 20 años Y están Mucho mejor que yo ¿Entiendes? Así que Eso es un mito Otro mito Es que Si hago testamento Tengo que ser rico Para hacer un testamento Pues déjame decirle Una cosa En mi experiencia Los pobres pelean Más que los ricos ¿Sabe lo que es Lo que ocurre? Número uno Que hay más pobres Y número dos Que los ricos Tienen Tienen más fama Por lo tanto Los medios de comunicación Destacan Los litigios De los ricos Voy a utilizar Cualquier nombre Digámoslo Se falle Los serrayés Los ferdés Y sigue Por ahí Ponle Todos los que tú quieras Nombres Con Nombres Famosos Que tienen Que tienen Cierta trascendencia Y si Uno de esos Un hermano De mata al otro En lo que sea Cuando hay herencia Eso cuenta el seguro Que va a salir En los periódicos Pero cuando Juan Pérez López Demanda a su hermana Juanita Y son del barrio Naranjo de Moca No va a salir Eso solamente está Allá en Aguadilla Acá en el tribunal de Aguadilla Se lo suele Así que ¿Qué es un testamento? Es aquel documento legítimo Mediante el cual una persona Designa sus herederos Un documento legítimo Mediante el cual una persona Designa Quienes van a ser Sus herederos Ahora ¿Qué se hereda? Se heredan Cosas Cosas son Carro Mueble Prenda Cuadros Se heredan Finca Se heredan Casa Se heredan Solares Se heredan Acciones Y se heredan Deudas Se heredan Las Deudas La gente piensa Que se extinguen Entonces Hay una Cuando ¿Qué usted cree que se puede hacer? Cuando hay más deudas Que activos Cuando hay más Más deudas Que lo que hay en bienes Cuando usted hace ¿Qué usted cree que se puede hacer? Se repudia la herencia Muy bien Eso es una de las De las cosas que puede hacer Para repudiar la herencia Tiene que ser Mediante una Escriturita pública Que es bien Senziquita Una cosa Bien sencilla Eso usted va a De un notario Le dice Mire licenciado Yo quiero repudiar la herencia La segunda Que puede hacer Es Aceptar la herencia A beneficio de inventario Como usted no estaba A lo mejor De un notario Y una vez Y una vez Se haga el inventario Y se le pueda Dar un valor Usted dice Voy a aceptar Porque si Se le va La balanza Se va hacia el otro lado Hacia el negativo Olvídate No es la pena Ahora La forma de heredar Una es Si no hay testamento Si no hay testamento El código civil De Puerto Rico A través De la ley De herencia Que está Dentro de ese código Dice Como se hereda Murió Fulano O fulana Están Si no hay testamento Hay que hacer Declaratoria De herederos Y la declaratoria De herederos Es una petición Que se lleva Al tribunal superior Donde Donde muera La persona Hay que Llevar Certificado De función Certificado De matrimonio Si está casado Certificado Nacimiento De los hijos Y un montón De cosas Entonces El testamento La segunda manera Es por testamento Ok El testamento Si es Si es válido Sustituye La declaratoria De herederos Si es testamento No hay que hacer Declaratoria De herederos A veces Me llevan Un testamento A la oficina Dice Yo quiero que Usted me haga Una declaratoria De herederos Yo le aclaro Mira no hay que salir De hacer La declaratoria De herederos Por testamento Es válido Ahora Los distintos El orden Paralelar ¿Cuál es el orden Paralelar? Los herederos Los herederos Forzosos Siempre tienen Derecho A una porción En herencia Yo le voy a decir Cuál Lo primero Que se busca En este orden Son Los descendientes Y los descendientes Para abajo Descienden Como el llame Perdón Como el llame Brujo O el llame De palo Esos son los descendientes Hijos Nieto Biennieto Tataranieto Y chono Por ahí para abajo Entonces Ajiba Como el aguacate ¿Está claro? Ahora vienen Padres Abuelo Tatarabuelo No Bisabuelo Y tatarabuelo ¿Está claro? Esos son Descendientes Y ascendientes Vamos a decirlo Descendientes Y ascendientes Descendientes Y ascendientes Es sencillo Ahora Colaterales Preferentes Son los que están Al lado ¿Verdad? Hermanos y sobrinos Hermanos Y sobrinos Colaterales Significa Al lado Entonces Luego El cónyuge Viudo O viuda Y los colaterales Ordinarios Que son Que están En el sexto grado Como son Los Los tíos Los hijos De los sobrinos Y los primos Miren Yo estaba haciendo Un testamento Hace como un mes De unas señoras Que viven aquí Cerca En High Park Que Solamente Tenía sobrinos Y Ella Me dijo Esencialo Yo tengo Un sobrino Que Hace años Que no los veo Y no han procurado Por mí Y tengo Tres Que son Lo que Pues yo digo Mire Usted está en mejor Posición que yo De hacer el testamento Porque Usted Como no tiene Ni Para abajo Como el ñame Ni para arriba Como el aguacate Ni descendiente Ni ascendiente Entonces Está en libertad De darle Aquí Y le dio A los tres sobrinos Y ya tenía Dos casas Y le dio Una de las casas A una institución De De niños Huérfanos En las juntas Y otra Que De Un lugar De rehabilitación En En CUPED ¿Van Entendiendo? Además Le dio Un legado A una institución Misionera Porque ella dijo Yo no quiero Que esto Sinvergüencita Porque no me procuraron Vieran a A disfrutar De los chavitos Entonces Hay un Hay una ley especial Que yo quiero Que usted Sepa de ella Que es La ley 170 Del 26 de diciembre 2013 La ley 170 Del 26 de diciembre 2013 Lo que hizo fue Que Enmendó Algunas disposiciones Del código civil Referente A la viuda O el viudo Antes La viuda O el viudo Iba en cuarto lugar O sea Que primero Iban los hermanos Entonces Esa mujer O ese hombre Que vivieron juntos Por tantos años Pues quedaba Solamente le tocaba Naturalmente Si está En la sociedad Legal de ganancias Tiene la mitad Yo estoy diciendo De la herencia De él O de ella La parte Que da un cuarto grado Ahora Bajo esta ley Si no hay Ascendientes Descendientes O hay ascendientes Es decir Herederos forzosos La viuda O el viudo Entra En preferencia Le hace justicia ¿Verdad? Le hace justicia Así que Le quería advertir Sobre esa Sobre esa disposición De ley Ok Entonces Volvamos a ver Vamos a ver Los tipos De testamento Hay Básicamente Tres tipos De testamento Se llama Testamento Hológrafo 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 ¿Qué significa Apuño y letra? Está claro Significa Apuño y letra ¿Cuáles son los requisitos Del testamento Hológrafo? Usted coge un canto De papel Como está escribiendo Ahora Que está en blanco Naturalmente Que no tenga Marca Este tipo de cosas Usted le pone En San Juan Puerto Rico Estamos 25 En San Juan Puerto Rico Hoy 25 Del 2015 Del 2015 Punto Yo X El nombre es Su Con los dos apelitos Por este Método Quiero Hacer Contar Mi última Voluptad A mi fallecimiento De la manera Siguiente Voy a empezar Uno Que me casé Con Juancito Trucupé Y Juancito Trucupé Le tiró la pata Hace como 5 años Pero me casé Bajo el régimen De sociedad Legal De gananciales Para que sepa Que Como así Te preocupé Y yo tuve Tres hijos A A B Y C Que además En una fe Al que yo tuve Cuando era niña Cuando era bien linda Cuando estaba ahí Pues Procreé A Juanita Banana Y ahí A usted quiere decir Es mi deseo Es mi deseo Que Los bienes Que haya A mi fallecimiento Se distribuyan De la manera Siguiente Entonces Ustedes pueden decir A Juanita Banar Y a los tres anteriores En partes iguales Puede decirlo O puede Decir A fulano Que ahorita se lo voy a dar Una porción diferente Ahorita yo se lo voy a explicar Como son las porciones Para no mezclar Entonces Viene Y lo tiene que firmar Después Ahí puede usted poner Inclusive Si quiere cremación Si no quiere cremación Si quiere que Que Moisés Jomán Le haga O no Lo que sea Usted puede ¿Ven? Lo firma Guarda Tiene que saberlo alguien Porque si no ¿Cómo? Ahora ¿Cuál es el problema real? Usted Tiene la libertad completa De hacerlo ¿Cuál es el problema real? Real Real Que no es práctico En tanto o en cuanto Pueden ocurrir varios eventos Número uno Que se extravíe Como no hay récord público Abierto Como no hay récord Es el tratamento Pues Apareció Y a veces El extravío Es voluntario O involuntario Si uno Si uno de los nenes Se enteró Que tú le diste más A otro Abre Saca la llave Del baúl Sabe dónde está Va Y lo mete Al inodoro Y baja la cadena ¿Qué está claro? O lo rompe ¿Ven? Entonces Se quedó Ustedes sin Testamento Pero supongamos Que aparece Yo llevé Uno De un ingeniero De Caguas Que lo hizo muy bien Varias páginas ¿Qué problema Confrontal? Uno Que es De trámite En de trámite Porque hay que Llevar un proceso Que se llama Protocolización Y admiración Del testamento Lógrafo Es decir El proceso Que tiene que llevar Al tribunal Lleva una petición Dos testigos Tienen que reconocer La firma De esa persona Tienen que ir A testificar Luego entonces Después que pasa Todo ese proceso De vista Se transcribe El juez Ordena Mediante la sentencia Que el secretario Del tribunal Firme Y firma Ese proceso Puede estar No menos De dos mil pesos Lo que se economizó Allá Se lo va a gastar Acá Así que Desde el punto De vista Práctico Desde el punto De vista De economía Inicial Es bueno Desde el punto De vista Práctico Real No es bueno Por esa situación Ahora Hay un testamento Que se llama Testamento cerrado Testamento cerrado Ahí puede ser escrito Por cualquier particular O por un abogado Tiene que ser Ante cinco testigos Luego Se sella Se firma La firma Lo firman Los cinco testigos La persona Lo firma Lo sella Se lo puede dar Al abogado Que lo guarde O usted lo guarde Y ese testamento Se abre Y se lee Cuando la persona Fallece Pero es lo mismo Tiene que llevar El proceso De protocolización De aclaración Del testamento El otro El otro El testamento Común Que nosotros Conocemos Se llama Común Abierto Que es el testamento Donde usted va Donde un abogado Que sea notar Y le dice Licenciado Yo quiero hacer Un testamento Y yo le digo Yo tengo una forma En la oficina Para hacer el historial Porque le digo En el historial Donde nació Cuando nació Quienes son sus padres Si están vivos Con quien se casó Cuantas nupcias Ha tenido O matrimonio Cuantos hijos Ha tenido O se adoptó Persona Entonces Luego Uno recoge toda La información Y ya Uno redacta El abogado redacta Y le da a leer La persona Antes de firmarlo Con anticipación A ver si eso fue Lo que es La persona Porque puede haber Que se haya omitido Una Un hijo O una persona O simplemente Se le murió Uno de los hijos Y no están mencionando Los sobrinos Que son los hijos De esa persona Bueno Entonces Después que se hace eso Se firma Ante tres testigos Ese testamento Tiene que tener El lugar La fecha Y la hora En que se firma ¿Por qué la hora? Porque hoy estamos Y mañana estamos bien arriba ¿Está claro? Lo único que nosotros sabemos Es nuestro certificado De nacimiento Es que nacimos En la área Puerto Rico A las 10 de la mañana Del día 25 de noviembre El 48 Entonces Pero nunca te dice El 10 Que tú vas a partir ¿Ves? Todos sabemos aquí Las situaciones que hay En cuanto a eso Yo una vez tuve Un Un caso Hace como varios años De un señor Comerciante En Bayamón Y vino donde a mí Me dice Aquí me recomendaron Que usted hace buenos testamentos Y yo quiero que usted Mague el testamento Le digo Miren Llego el testamento Viene por la tarde ¿Y por qué? Llego el testamento Viene por la tarde Porque ese testamento Hay que ponerlo En los sellos Y hay que llevarlo Al registro de Testamento Que queda en el tercer piso Del centro judicial A ver Saben Muy bien Porque trabajan En el cuarto piso Se llama Registro de testamentos Y poderes Entonces La ley requiere Que el abogado Presente eso En 24 horas Si no La ley misma Dice que es nulo Y yo Soy un exagerado Mi hija dice Usted es un exagerado Papi Tú eres un exagerado Yo no confío En nadie Para eso En nadie Ni en que mi madre Fuera un exagerado Entonces Yo lo cojo ese Y yo mismo Lo llevo Y cuando me lo sella Entonces Me baja la adrenalina Pues ese hombre vino Viernes Y era como La una de la tarde Y yo le dije Mire señores Que necesita Tres testigos Entonces Y No yo Yo los tengo ¿Y usted tiene Todos los datos? Si Tanto insistía El hombre Que yo le hice El testamento Pero este hombre Era un comerciante Usted escucha La palabra Perla Era un perla Que tiraba La quenita Al aire O donde quiera Y tenía Hijo Como en siete mujeres ¿Entienden? Si Entonces ¿Qué pasó? Le hice el testamento Yo me acuerdo Que llegué Como a las cuatro y veinte Allí se llegan A las cinco De la tarde Llegué como a las cuatro y veinte Y me sellaron Como a esta hora Si Como a las diez de la mañana De un sábado Del sábado Yo lo estoy Viernes Me llama La persona Que Con que él estaba viviendo Que era la actual Me dijo Abogado Fulano Falleció Anoche También Me quedé impresionado Él tenía una premonición Y te dijo Que era un hombre Como de cincuenta y cinco años Le dio un infarto Masivo Y punto Ese hombre Ordenó sus cosas Que yo decía Señor Pero La verdad que Tuvías Te debo presar Porque se le iba a formar Un bollete Que Era Difícil Y tú sabes Cuando se forman Esos líos ¿Quiénes son Los mayores herederos? Los abogados Sí Porque Entonces Cada uno Se busca uno Entonces Los abogados Estiran los casos Como el chicle Ay Santo Ok ¿Qué ¿Qué pasa Si usted En un testamento Se puede Reconocer Un hijo Yo tuve un caso De un don De buenado Que también Era un comerciante Que tiró una cana al aire Cuando era joven Sí Bueno Yo no sé Esa era una Ahora Yo no sé cuántas tiró Pero La cuestión es que Esa cana se convirtió En un bebé Y ese bebé Creció Y él No lo había Reconocido Formalmente Aunque lo tenía Trabajando en su negocio Y ese muchacho Que le ayudaba Y todo Sabes De estas personas Que Como que él no se atrevía Porque tenía Porque tenía una familia Buena Pero en el testamento Lo reconoció Con un hijo Y se puede hacer Reconocer A un hijo O una hija En el testamento ¿Qué pasa Te voy a dar Por oportunidad Si ese testamento Se revoca Si el testamento Se revoca O se anula ¿Qué pasaría Ese hijo Lo borran otra vez Sigue Caput De fastidiarte ¿Lo reconociste? Lo reconociste Para el resto De la vida Zulva Si que yo te iba a preguntar Que yo sé Que hay pocas razones Y si no una Hay para desheredar A un hijo Específicamente También Es buena pregunta Que según se puede añadir Se puede Sí El código civil De Puerto Rico Establece Unas causas Pero que son Muy pocas Sumamente Rigurosos Yo he bregado Solamente Con un testamento En toda mi vida Donde se ha desheredado Y por no La desheredación El tribunal Lo Ratificó Que se quedaba Sin herencia Ese muchacho Dice Dice El código civil Que atiente Contra la vida Del padre O la madre Este muchacho Sacó un machete Y cortó al padre Y lo maltrataba Que maltrate Que haya un maltrato Continuo Continuo Hacia el padre O la madre Y corroborable Corroborable Definitivamente Tiene que llevar Un expediente Judicial ¿Me entiendes? Un expediente Administrativo Sea en la Oficina De los envejecientes ¿Cómo se llama esa? La procurador De la oficina Envejecientos Le cambiaron el nombre Pero el mismo dulce Con diferentes palitos Con los políticos Cambian No le dan la gana El nombre ¿Entiendes? ¿Podemos hacer Preguntas Mientras? Ah, sí Yo tengo la discusión De contestarla Sí Pero pueden hacerla Sí, no, no En confianza Ajá Está bien, está bien No, no Pero si usted cree Que es inminente Pues es bueno Porque le da chispa ¿No? Yo quiero que ustedes Participen también Porque De nada Cuando se hacen Capitulaciones Cuando se hacen Capitulaciones Matrimoniales Eso es excelente Me iba a cubrir ahora Déjame adelantarte No, Lucy No, pero Espérate Déjame contestar La capitulación Ponte en hoy Ponte en hoy No Dije ya ahorita Que en el régimen En Puerto Rico Hay dos regímen De cuando se casan Las personas Dos sistemas Uno De Sociedad Legal De Gananciales Que si usted no dice nada Caíste en la Sociedad Legal De Gananciales Y eso es La presunción Efectifí Supongamos Que A Es un profesional Es ella Vamos a ponerle Que sea ella Para Ella es una mujer Que se hizo Una ingeniera famosa Y Y recibía 300 mil pesos Al año de salario Más otros beneficios Y él Se quedó fregando Plato en la casa Ella aportó Todo Compraron Casa en Montellera Compraron Bote Compraron Solare En Que se En Que sitio Más tenían Dinero De quien Es De los dos De los dos En el pasado Aun cuando yo estudié Cuando yo estudié La ley El hombre Era administrador De la Sociedad Legal De Gananciales En el pasado Eso después Lo cambiaron Para que Ambos Sean administradores De la Sociedad Legal Para darle igualdad A la mujer Por eso Usted ve Escrituras viejas Y aparecen Esa escritura De compra-venta Viejas Aparece Solamente El hombre vendiendo Don fulano Es tal Como vendedor Casado con su dana Pero ella no firmaba Si Así es Así Que ñame Entonces Luego Se estableció Hay otro reino En que es capitulaciones matrimoniales Cuando hay capitulaciones matrimoniales Es Separación de bien Nadie puede hacer capitulaciones matrimoniales Después de casado ¿Está claro? Tiene que ser Antes de Mediante una escritura pública Es sencillo Eso de capitulaciones matrimoniales Yo he hecho un montón Incluyendo aquí La gente de la iglesia Y Es una cosa sencilla Pero tienen que Estar claro Porque Conlleva una disciplina Porque a veces Mira Hay un abogado Cabezón Amigo mío En Bayamón Que se le ha casado Dos o tres veces Y me dio Se enamoró de una muchacha Y Quiero hacer capitulaciones Y yo te lo puedo hacer Pero yo estoy seguro Que tú no la vas a respetar Tú eres bien indisciplinado Efectivamente Él empezó a comprar Casas Y estaba enamorado Cuando llegó el momento De que Se pone cosa La cosa Pues entonces Le sirvió En bandeja de plata Ella no demandó Y le siguió Un montón de chavos Porque Se confundieron los pies Hubo confusión Está claro De manera que Cuando hay capitulaciones Como quiera El hombre puede disponer O la mujer puede disponer De lo que sea Y Y así sucesivamente Tanto en vida Como en cuando va a estar Adelante Exactamente Mi hermana falleció Hace como ocho meses Y ella tuvo cuatro hijos Y El marido De una fe Allá por Panamá Tuvo otra hija Se la trajo Pequita A como de siete u ocho años A convivir Con todos ellos Los cuatro hermanos Unos dicen Que ella no hereda Porque ella No es hija De su mamá Y otros dicen Que si hereda Ok Ahí ella no hereda ¿Verdad? Escúchenme Escúchenme Voy a repetir La pregunta Para beneficio De lo que no escucharon Zulma ¿Tú crees que es posible Que haya Que haya algún tipo De micrófono Para que se le pueda pasar Para las personas Que hacen Voy a ir contestando La pregunta Para así Que lo quise al tiempo Y no repetir La pregunta Que le hace la persona Ella Plantea Que hay un matrimonio Que tuvo tres hijos Y un Él Tuvo una fe En otro país Y procreó Una niña O Niña Si Se la trae Para Puerto Rico Y Están conviviendo Ella pregunta Si hereda O hereda No importa De 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 donde provenga Ese niño O esa niña Después que sea engendrado Hereda Ese es el tronco Yo soy la rama Y heredan En partes iguales A no ser Que haga testamento Que él pueda discriminar En el testamento Pero hereda Pero hereda La porción De él No va a haber Porción de la mujer Si La porción De él La porción De él Yo voy a Avanzar un poquito Y entonces Le cojo La pregunta A Lina Yo sé Dame un freaky Y yo ahorita te El Ahora La ley En Puerto Rico No permite hacer Testamentos Mancomunados Que testamento Mancomunado Cuando el esposo Y la esposa Van a la oficina Y se dice Nosotros queremos hacer testamento Digo Usted tiene que hacer uno Y usted tiene que hacer otro No permite En el mismo documento Uno solo ¿Está claro? ¿Por qué eso es así? Por lo que le di ahorita De la sociedad legal de ganancia De que el hombre Era el que llevaba Siempre el timón Que administraba La sociedad legal de ganancia Cuando el legislador En Puerto Rico Vinieron y trabajaron Sobre ese particular El hombre todavía Era todo Entonces Si llevaba a la mujer A la oficina De la abogada Le decía Tú tienes que partir esto Así, así, así Entonces Para proteger más Los derechos de la mujer Pues entonces Ella hace uno Ella puede ir uno Al abogado tal Y él puede ir Al abogado tal Como les dé la gana Y repartirlo Como les dé la gana Ahora ¿Cómo se parte? Si es testamento Porque estamos hablando De testamento La ley Dice que en partes iguales Según lo que sea Pero estamos hablando Si es testamento Usted tiene un tercio Una tercera parte De libre disposición ¿Qué es una Un tercio De libre disposición? La palabra te lo dice Usted dispone libremente Se le puede dar Al presidente Obama O Raúl Castro No hay problema Sí Sí O a Nereida Viana Entonces Ese tercio La ley te dice Que tú se lo dejas Que tú Normalmente Cuando son marido y mujer Que están ya Que están casados Mucho tiempo Aunque no sea Tanto tiempo Pero sabe Que es un matrimonio estable Casi siempre el hombre Lo que hace es Que le da Ese tercio A su esposa O el esposo Hay otro tercio Que se llama Tercio de mejora Mejorar Eso es Entre los herederos forzosos Si Juan Que es el testador Tiene tres hijos A, B y C Él puede decir Juan puede determinar Que le da A uno de los chicos Una porción mayor Lo puede hacer ¿Está claro? Lo puede hacer Tiene que ser Siempre el heredero forzoso Entonces O lo puede hacer Entre los dos Si hay tres Si hay tres Y uno está chavadito Económicamente Como que a veces No arranca Pues a veces Los padres nos ayudan Entonces Pero puede ser Entre partes iguales O puede ser Entre dos de ellos O puede ser Entre tres de ellos ¿Sí? Que bueno Pues entonces La otra El otro se llama El tercio de legítima Vamos con dos tercios ya Tercio Delibre de imposición Tercio de mejora Y tercio de legítima La legítima Es lo que la ley Viene de ley Lo que la ley te dice Tú tienes que repartir Si no es parte igual Ese tercio Entre los herederos forzosos En este caso Si tiene hijos Tiene que ser entre los hijos ¿Está claro? Ahora Como yo les dije ahorita Los testamentos Se pueden Una vez otorgados Se registran Se pueden modificar Se pueden revocar Se pueden Alterar De la manera Que usted quiera Pero tiene que ser Envendar Pero tiene que ser Con las mismas formalidades Tiene que ir otra vez Donde el abogado Con tres testigos Pero tienen que ser Los mismos Y volver Yo hice En estos días En lo que va del año He hecho dos Modificados ¿Por qué? Porque las circunstancias Cambian Mire Yo hice Un testamento A una señora Perdón Una señora Vida donde vi Una boricua Que estaba casada Con un americano Y los bienes De ese americano Eran privativos Eran privativos Porque lo había hecho Con su dinero Cuando se casó Ya tenía eso Entonces La señora Me enseñó El testamento Y como ese americano No tenía Herederos forzosos O sea Abajo Como el llame De arriba Como el aguacate Pues entonces Él podía Darle los bienes Que quisiera Sentió todo ahí El tipo Tenía Fábrica Tenía unas cuantas cosas Ahí La chava En marzo Vino la señora Otra vez Con el mismo testamento Y yo le dije Ya yo le di La opinión Me dice No Porque mi esposo Falleció Entonces hay que Corroborar Si ese testamento Está Vigente Hay una forma Que tenemos Los abogados Con una llena Envía un sellito Tres pesos Al registro Del testamento Con copia Del certificado De función Y cumplió De la licencia De uno Con abogado Y le dan La certificación De si está vigente O no está vigente Tú puede creer Que lo había revocado Esa señora Por poco Infarta Yo dije Voy a tener que llamarla El 911 La doña ¿Entiendes? Lo había revocado Así es la vida Pero escuchen Aún así Ella tiene Lo que llaman El usufructo Viudal Porque estaba casada Legenda Aunque sea bien El privativo Es uso Y disfrute Eso del usufructo Hay 18 maneras De computar Antes los abogados Nos rompíamos La cabeza Sacando números Pero ahora Hay un programita Y lo pone En la computadora Y la computadora La alimenta Y en términos De un minuto O menos Se dice Cuántos exactamente Pero No es mucho Eso lo Lo dieron ahí Importante Déjame decirle Esto es una nota Al margen Que le quiero dar Pero es importante Si Usted Tiene una vivienda Que ha sido Su vivienda De siempre Falleció Su cónyuge Y está viviendo ahí No tiene que pagar Renta A los herederos A los demás Eso lo resolvió El Tribunal Supremo Renta por vivir ahí Porque esa propiedad Es de herederos Porque ¿Me entiende? Los otros herederos Quieren que usted Entonces Dice No Si usted Una buena casa Puede ser la casa En Monteviedra O una mansión Y dice Nosotros le vamos a sacar Renta a esta casa Hasta por Por tres mil pesos Mensuales ¿Me entiende? La viuda o el viudo Se queda ahí El Tribunal Supremo Dijo Hasta que se venda O hasta procura Otro evento Pero no tiene que pagar Renta Si es uno De los herederos Que se queda ahí Le pueden computar La porción de renta Y le tiene que pagar A los demás De más tendiendo Pero si es viuda O viudo El que está viviendo ahí No tiene que pagar Si la casa tuviera Una hipoteca Si esa propiedad Tiene una hipoteca Tiene que pagarle al banco Si tiene que pagarle al banco Bueno Eso Acuérdate que El pago de las obligaciones Que ya dije Que la deuda se hereda Es de todos los herederos De todos los herederos Claro Entonces En los testamentos Se nombra O se sugiere Que se nombra un albacea ¿Qué es un albacea? Un administrador Cuando la persona fallece Pues ya Se dice que El albacea Va a ser fulano de tal Y que le va a designar Pues Contratar abogados Hacer los papelerías Que tienen que ver Con todo Con hacienda Contribuciones Si hay que tasar la casa Todas esas cosas Las tiene el albacea Ahí Cuando se Cuando Muere una persona Que ha designado Por testamento Un albacea Hay que llevar un proceso Que es bien sencillo Se llama cartas testamentarias Se llama el tribunal superior Para que el tribunal Le dé La autorización plena Para que esa persona Pueda hacer todo Y no hay que lo cuestionar Se llama cartas testamentarias Ok ¿Cómo afecta La donación en vida? La donación en vida A los testamentos Ejemplo Ejemplo Juancito Trucupé Que es el papá Tiene Tenía Su propia casa Más otra Adicional Entonces Tiene tres hijos Y al hijo A Le dio la otra casa Cuando muere Lo que queda En herencia Realmente Es una cuenta de banco Que tiene tres mil dólares Que le dan para entierro Y cuidado Entonces Los demás herederos Pueden impugnar Esa donación De alguna manera Es un proceso Se lleva al tribunal Y este El hijo A Hay que entonces Determinar Cuál era el valor De esa propiedad Y si excede A lo que él podía dar Por testamento ¿Qué era lo que podía dar Por testamento? El tercio De libre disposición El tercio de mejora Así que Como quiera Va a salir bien El hijo A Pero Tiene quizás Que devolver El exceso Eso se llama Colación Echar el cuote Colación Colación Echar el cuote Para que entonces Se distribuya ¿No es claro? Pues vamos a la albacea Digamos que Se compra una albacea Y la persona Tiene Cierta que Que va a vender En el banco ¿A qué Qué cantidad Puede esa persona Disponer Para que no se exceda En relación A gastar Por ese dinero Sí Lo que pasa es Que el albacea Tiene De acuerdo con el código Tiene unas limitaciones Sí Tiene unas limitaciones Todo lo que sea Sana Administración Si alguien Se siente Que el albacea No está haciendo Sus funciones Puede impugnar Ahora mismo Yo estoy trabajando En un caso Que el albacea Después de muerto Le sacó a la señora Una cantidad Sustancial De dinero Cosa que no puede hacer Pues ese Queda impugnado Impugnado Y posiblemente Le radica La apropiación Ilegal ¿Está claro? Porque Hizo mal uso De su función Ahora Le vamos a entendiendo La cuestión De las donaciones ¿Verdad? ¿Qué es un Un legado? Dentro de Un legado Es un regalo Por ejemplo Si usted tiene Un nieto Y entiende Que ese nieto Lo quiere beneficiar Para los estudios Y le quiere dar Cinco mil dólares Lo tiene que decir A mi nietecito O mi nietecita Fulana y tal Yo le dejo Tanto ¿Está claro? Entonces lo dejo En el testamento El legado Tiene preferencia Antes De repartir La herencia Como tal El legado Se tiene que repartir Primero Mira que cosa El Si usted Deja a un hijo A un heredero Forzoso Fuera Entonces Eso se llama Preterición Y se anula La institución De heredero Es decir Prácticamente El testamento Resulta No Entonces es peor Todavía Porque entonces Entra La propia Ley De De herencia Ahora 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 Yo le digo Hasta En un legado Uno puede Donar prenta A una persona Ok Este collar De perla A ti te encantaba Tómalo Pues Por ejemplo Yo tengo una hija Y yo tengo Un collar de perla Que me regaló Mi marido Hace 40 años Atrás Y ella dice Mami Cuando tú mueras Tú me regalas Ese collar de perla Pero hay otras dos Que también le gusta El collar de perla ¿Qué hago? Como Como el testador Es un acto De la voluntad Eso es lo primero Que yo dije De la voluntad Yo se lo doy A quien me salga De la voluntad De la voluntad Ese es el legado ¿Está claro? Ahora mismo Yo estoy Haciendo el testamento De una señora Ellos son médicos Y la señora Tiene muchas prendas Y cuando iba Allá a otorgar El testamento Dice Dice Yo tengo muchas prendas Y quisiera dársela A mis nietas Y yo digo Pues Nos hemos buscado Un problema Porque usted Tiene que hacer Usted no va a hacer Una lista De cada prenda Descripción Estimado Pero tiene que hacer La descripción De la prenda Para que no haya Confusión Entonces Le va a decir Usted después Que me haga esa lista Ya la está haciendo Todavía Sí Son muchas prendas Y son prendas Que se han heredado De generaciones Que tienen un valor Sentimental Y demás Entonces Pues esa señora Cuando ella me traiga Esa lista Yo la pongo En el testamento Así mismo A mi nieta Tal Es el deseo De legarle La prenda Una sortija De diamantes Y la describe Más o menos Para que no haya Problemas Yo tengo Yo cregué Que es un caso De Una señora Bueno Si lo puedo decir Ya el mirar Ocogió Era la contable De don Pedro Tartac Que era El que hizo el imperio Que la mujería Tartac Se acuerda Que fueron famosísimos Que esa era Tenían el control De pueblos En Puerto Rico Libaneses Y don Pedro Tartac Hizo Un dineral Y esa contable Trabajó con don Pedro Casi 40 años Gracias Casi 40 años Entonces Que pasó Que Don Pedro En agradecimiento Le dejó En el testamento Un legado Y ese legado Fue de 100 mil dólares 100 mil dólares Le dejó 100 mil dólares A su contable Pasó el tiempo Don Pedro Estiró la pata Cuando cogieron El testamento Don Pedro Tuvo tres hijos Uno Una muchacha Que llamaba Catalina Que era La regalona Y dos varones Uno de los El más chiquito De los varones Era Le gustaba darse buena vida Y lo cogieron Trayendo droga En un yate Entrando por Fajardo Yo creo que está preso En la federal Todavía Yo sé que lo Lo metieron preso Y entonces El otro Que se quedó Administrando por ahí Después cambiaron Nombres Y cosas Bueno Doña Catalina Que era la carendona Dos pesos Parece que le sacaba También mucho chavo Y Catalina dijo A fulana No se preocupe Déjenme los 100 mil pesos De fulana Que yo se los cuarto Y yo se los doy Y nunca se los dio Se murió fulana La contable también Entonces El hijo De esa contable Vino donde mí Y yo leí el testamento Y dice Efectivamente Ya habían pasado Un montón de años Y yo dije ¿Dónde conseguimos Hasta sinvergüenza ahora? Ella Se trasladó Para España Y tiene Villas En el Mediterráneo Y tiene otras Bueno La cuestión es Que yo le dije Pues dame un tiempito Para ver Lo que podamos Indagar Y yo un día Estoy en el tribunal Superior de San Juan Allí en el centro judicial Esperando Que llamen el caso Y uno se pone Hablar del prójimo Con los otros abogados ¿Sabes? Entonces Estoy Estoy yo Hablando Con un abogado De la firma De Macones Que están aquí Sí Macones Valdés Y yo le digo Mira Pepe Te digo Pepe de amistad De amigo mí Tú no sabes En Puerto Rico Cuál era el bufete Los abogados De la familia Tartac Me dice Nosotros Digo No me diga una cosa Como esa Y le hice el cuento A Pepe En un segundo Y me dice El abogado Que trabajaba Directamente Con dos pelos No fui yo Pero yo lo conozco Lo que pasa Que ahora está Fuera de Puerto Rico Pero en dos semanas Regresa Y a las dos semanas Entonces dice No te preocupes Que yo le voy a El número tuyo Para que te llame Y ya Y pasaron las dos semanas El abogado Me llamó Y yo fui allá Me reuní con él En Marcones Y tú puedes creer Que le manda Un Un mensaje por email A doña Catalina Tartac Que estaba En una de sus villas En el Mediterráneo Y ella Como a los 15 minutos Le contestó Dice Voy a estar en Madrid La semana que viene Dime Computame Los intereses acumulados Que le voy a enviar El principal Y los intereses Y los intereses Como se computaban Para ese Ahora está mucho más bajo Habían subido 16 mil dólares Y me dice Del Santander de Madrid Al Santander de Bayamonte Eso que era pegadito De mi oficina A los dos o tres días Tenía 116 mil dólares ¿Qué les parece? Eso Uno dice suerte Otro dice bendición Lo que sea Pero La verdad que Es increíble En En otra ocasión Vino un señor Y Y yo le hice un testamento Y me dice Era un joven Ingeniero Y dijo ¿Usted no tiene hijos? No Mi padre Mi papá Me reconoció Pero yo no sé quién es Y yo ¿Usted nunca lo ha visto? No sé Y me dice Yo quiero dejárselo todo A una tía Y a la hija de ella Que es mi prima Que son la gente Que uno Se relaciona Me dijo Y en efecto Hizo así Pasaron 11 años Y el ingeniero Se limpió Pero En el testamento Como él me dijo Que tenía padre Yo le puse Como dos párrafos Diciendo Esta persona Fue reconocido Por fulano Es tal Pero no sabe Su paradero Nunca lo ha visto De estar vivo Le corresponde la mitad Porque era así De estar vivo Le corresponde la mitad Porque yo no tenía hijos Pero si tenía padres Los padres Heredan la mitad A los 11 años Aparece Se muere el ingeniero Y aparece entonces La tía Con el testamento De la oficina Y yo me quedé frío Y yo dije Que santo reburo Y yo dije ¿Dónde se va ¿Dónde se va a encontrar Este hombre ahora? A ver si el padre De ese muchacho Que era el testador Estaba vivo o muerto Y cuando murió Y yo le digo Dame Tú no tienes una pista Y me dice La tía me dice Lo que pasa es Que ese hombre Era militar en Bucana Tuvo ese afear Tuvo ese hijo ¿Me entiendes? Que era mi hermano Cuando mi hermana era joven Iban a buscar novio a Bucana Y tuvo ese hijo Pues yo le dije Dame como un mes Para indagar Toda esta cosa De revolución Y entonces Empecé a buscar En la gente Que uno conoce De autoridad Energía eléctrica Comisión estatal de la comisión estatal de elecciones O sea 12 años Que había votado en Puerto Rico Y me dice Y era en Bayamón Yo me voy para allá Donde decía la dirección Y me dice Ese hombre vendió aquí No se sabe dónde está Entonces Un día Estoy yo Dándome una ducha en casa Después que llego así Y me está cayendo el agua fría En la calva Y vino con una iluminación Eso fue Dios Dios Y me pone el nombre de una persona Que yo era una ejecutiva de veteranos Que yo había llevado un caso de herencia Se lo había resuelto bien rápido Y estaba contentísimo Y me cayó como una euforia El otro día Rápido Fui a la oficina Llamé Porque yo tenía el celular de ella y todo Y me dijo No te puedo hablar ahora Porque estoy en el trabajo Llámame a las 7 de la noche Y a las 7 de la noche En punto Yo la llamé Y me dice ¿Qué es lo que tú quieres? Y me dice Yo quiero esto Al otro día me llamó Y me dice Tú tienes más suerte Que me lo has buscado ¿Sabes por qué? Te tengo toda la información Este señor Se trata en veterano Viene todo el tiempo aquí Tiene un récord abierto Este es el número de teléfono Todo Yo lo llamé al dom Y cuando yo lo llamé Me identifique Le dije Todo Empecé a llorar Pero de remordimiento Y le dije Mire ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene alguna persona? Me dice Sí Yo tengo un hijo Que estoy de la interamericana Yo quiero que usted esté Que se siga usted con usted Porque yo voy a ir mañana a ti A su casa Estaba el hijo Estaba el viejito Con las patas cortas En una silla de ruedas Y le dije Toda la cuestión del testamento Le enseñé Se lo leí Le expliqué al hijo A las dos semanas El viejito estaba cobrando Como 130 mil pesos En el banco popular De Isla Verde Sorpresa te da la vida Ironía ¿Verdad? Porque ese hombre Nunca le dio Ni un vellón A ese muchacho ¿Qué le parece? Por eso es que a veces Hay que hacer testamento Porque si no hay ¿Está claro? Así que Nada Yo Alina Tenía una Una pregunta Que está pendiente ¿La puedo hacer ahora? Sí Si quiere Ponte de pie duro Porque Escucha Yo ya En este caso En el radio Y me está Claro De que hacer la pregunta Por ejemplo Mis papás Tuvieron cuatro hijos De los cuales O sea Todos somos hijos Del mismo matrimonio Mi papá falleció No se repartió herencia Perdóname un momentito Que me distraje Mi mamá y mi papá Tuvieron cuatro hijos De matrimonio No hay hijos Fuera de matrimonio Mi papá falleció Y no se repartió herencia Esperando el momento Que mi mamá fallezca Si yo me muero hoy Mis hijos heredan Mi parte O se repartió Entre los hijos Porque lo que decían En el radio Es que Si yo muero Mis hijos no heredan No es un error Heredan Unos heredan Por cabeza Y otros por estilpe Por cabeza Es los hijos A, B y C Y D Que murió Que es hija también Los hijos de D Heredan por estilpe Se dividen entonces Digamos que fueran cuatro Te va un veinticinco por ciento Esa veinticinco por ciento Se divide entre tus hijos ¿Me entiendes? Porque si tienes Cuatro hijos Por ejemplo Cada uno le corresponde O cinco O el veinticinco por ciento Y ese veinticinco por ciento Se distribuye Tuyo Entre los hijos que tú tengas Le corresponde mucho menos Pero le corresponde Es Zulma ¿Está por ahí? No está bien Es que yo quiero saber En términos de tiempo Quiero saber Porque te voy a dar Otra ley Que va a ser bien rápido Como unos diez minutitos ¿Se me acabó? Se acabó el tiempo Ok Una preguntita más Entonces La mía es Relacionada con Con dinero Si uno tiene una cuenta de banco Por lo general cuando fallecen Las congelan Al hacer un testamento Entonces Se libera Como que ya los herederos Tienen que ir a la corte No, es lo mismo No hay diferencia Entre si usted Tiene cuenta de banco Por disposición de ley Los bancos Tienen que congelar Pero hay una Una disposición Bajo la ley De código interno De Puerto Rico Que es la ley De De contribuciones Que si se no justifica El Secretario de Hacienda Puede Dar Sin el relevo Que lleva Hasta quince mil dólares Hasta quince mil dólares Pero Como quiera Sea con testamento O sin testamento Se mojera La última pregunta Yo tengo una sola hija Una nieta Una hija Y una nieta Menor de edad Yo quiero favorecer A mi nieta En un testamento Es menor de edad Lo puede Lo puede hacer ¿Qué por ciento Le puedo dejar a mi hija En el testamento Que no lo pueda incumbrar En el tribunal Y favorecer a mi hija Cien por ciento A mi nieta Como la nieta También es heredera Forzosa Pues usted le puede Dar el tercio A libre exposición El tercio de mejora Esa cantidad El tercio de mejora Nada más Sí Y más el tercio A libre exposición Son dos tercios Son dos tercios O sea que lo que me conviene Es disfrutar A ver el dinero Este Porque yo lo deseo No puedo desheredar a mi hija No hay ley que desheredar No pero Pero fíjese Que si usted Lo coge No lo puede desheredar Pero lo puede poner En términos De los máximos Que usted puede Reducirle Supongamos que tiene Cien mil dólares Dentro de todo Lo que puede sacar La grasa Que eso es Pero Para que se lleve Una idea De cien mil Usted puede Ponerle a heredar Dieciséis mil Seiscientos Decentes Yo quiero lo menos posible Para eso Eso es lo menos A mi hija ¿Puedo poner ese dinero En un fideicomiso Hasta la edad De dieciocho años? A mi nieta Perdón Lo podría hacer Pero Yo Lo que ocurre con los menores Es que como quiera Sea el fideicomiso O sea el legado Siempre Conlleva Autorización judicial El tribunal Asume jurisdicción Y no se puede Sacar dinero O hacer inversiones Hasta que el tribunal Lo autorice No, puede estar Garantizado la cantidad Lo que no está Lo que no te puede Garantizar ese uso Hasta que cumpla La mayoría de edad O hasta que el tribunal Determine Por ejemplo Si tiene Si tiene diecisiete años Y medio Y va a estudiar Estados Unidos El tribunal Lo autoriza Porque si Se demuestran Cuáles son los gastos Que va a tener Igual que si está Estudiando en una escuela Aquí Privada O lo que sea Pues puede hacer Para comprar huevo de puertos Para comprar Recciones Las necesidades básicas Una última Que tenía por aquí ¿A qué ha sido La señora Sí En un matrimonio De más de cuarenta y cinco años De casado El hijo único Heredó de sus padres Al morir O las guantes La esposa tiene derecho De esa herencia De lo que heredó Él de sus padres Ah lo que pasa Ajá Es buena pregunta Esa es buena pregunta Lo que se hereda O lo que se recibe Por donación Es un bien privativo Pero Escúchenme bien Y se lo voy a dar En unos términos Más sencillos Viene papi Y me dona este solar Que es privativo Después en ese solar Yo hago una casa Cuando me caso ¿El solar es privativo O es ganancial? El solar es privativo Pero es ganancial Ganancial Dice la ley Se convierte en ganancial Pero ella tiene un crédito Por el solar ¿Me va entendiendo? No, no, no Pero está bien Eso no está mal Si tiene capitulaciones No Si tiene capitulaciones No Pero acuérdese Que Eso ocurre mucho En Puerto Rico Se fabricó la casa Después de casado En un solar Que me dieron papi o mamá El solar Se convierte en ganancial Y la casa También es ganancial A menos que no se pruebe Que se recibió Lo que se recibe Por el fondo Del seguro del estado Es privativo Una pensión del fondo Es privativa Lo que se recibe De Seguro social Por incapacidad Si es por incapacidad Es privativo Lo que se recibe Por pensión Por incapacidad Es privativo Lo que se recibe Por la lotería ¿Es ganancial o privativo? Ganancial Lo que se recibe Por la loto Ganancial Todo lo que sea Juego De azar Ya yo me pegué Con Cristo Amén Bueno Déjame poner unos minutitos ¿Y por qué Si es herencia Se tiene que dividirlo? Las herencias No se dividen No Lo que pasa es Este es un buen comentario Las herencias Se dividen Sí Lo que pasa es Que La ley establece Que el décimo día Desde que falleció La persona O sea Todavía está caliente Cualquiera de los herederos Que tengan interés Puede ir al tribunal A decir Yo quiero lo mismo Cualquiera Al décimo día Después de fallecer La persona Aunque esté viva Eso no tiene que ver nada Y si pasa el décimo día No, 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 no Yo digo No es que pase Es que no puede ser antes Ah Sí Sí Ese es para el novenario Para los posarios Sí Ese es para los posarios Escúchenme Se le repartió Un material Doña Azul Ha repartido Por eso Sí, sí Sí Pero es Es lo mismo El contenido De Esa es una escritura Que yo hice Le borramos los nombres Para mantener La identidad Ok Usted la puede ver En detalle Porque tiene Todos los elementos Necesarios Esta es la ley 160 Del 2001 Esa ley Es ley De declaración Previa de voluntad Sobre tratamiento médico En caso de sufrir Una condición De salud terminal O de estado vegetativo Persistente Esa ley Usted la puede conseguir En Les jurys O cualquiera De los El mismo Sistema Puerto Rico De leyes Puede conseguir Internet Usted pone Ley 160 Del 2001 Y la va a conseguir Ah 160 Del 2001 Que es El principio Está basado En la constitución De Puerto Rico Que la dignidad Del ser humano Es inviolable Sabe que Esa es la primera Que dice La carta de derechos La dignidad Del ser humano Es inviolable ¿Verdad? Entonces Como uno Puede disponer Previo Como va A ser manejado Su cuerpo En caso de que Usted Caiga en una condición De un accidente O caiga en una condición Que se le vaya la mente Que sea vegetal O cualquier otra cosa Entonces La intención es evitar Que haya Que se utilicen Medios artificiales Para prolongar la vida Innecesariamente Cuando ya se sabe Que va a morir De todos modos Es bien importante Si usted Se la lee Las paginitas No se las voy a explicar Mucho Pero hay que designar A una persona A un mandatario Usted designa Afurano et al Puede ser Pariente Pero no tiene que Necesariamente Ser pariente Puede ser un amigo O una amiga Un vecino Una persona de confianza Ahora La Si no designa A nadie Pues entonces La ley dice Que el cónyuge Tiene preferencia El cónyuge Vivo Tiene preferencia Si no El hijo mayor Y va cogiendo Según hereda Pero Para evitarse eso Lo mejor es Que Que Usted lo haga Se hace por una Escritura pública Como usted puede ver Que se llama Acta de declaración ¿Me entiende? Se hace ante un abogado Es un documento Bastante sencillo Ahí le explica Prácticamente todo Lo que usted puede hacer ¿Se puede revocar? Claro Porque Mientras usted Este en su sano juicio Igual que los testamentos Usted Una persona Ha habido personas En coma Y después sale Ha habido personas Que Yo tuve una hermana Que la desahuciaron En cáncer Tenía metástasis Y Dios la sanó Y hace más de 8 años Que se hacen los exámenes Y no tiene rastro de él Pues entonces En ese caso Ella tenía la enfermedad Terminal Como quien dice Ok Pronto Y va Para Sin embargo Puede Revocar eso ¿Se raro? Esto es muy útil Porque evita Muchos problemas Se me olvidó decirle Que los testamentos Usted puede disponer Como disponer De cadáveres Inclusive Yo hice uno antier Que designó A una persona Para que reclamara El cadáver En el instituto De ciencia forense En caso De que fuera Ciencia forense Porque ahora Todo el que muestra Encuentra muerto En la casa Lo mandan A ciencia forense Entonces Para que le pudiese En hospitales En funerarias Porque te ponen Mucho pero Designen La persona En el mismo testamento Puedes designarla Inclusive Puedes disponer Como ponen Los ritos Es religioso Que usted quiere Si quiere cremación O no quiere cremación Todo ese tipo De cosas Lo puede poner En el testamento Por lo mismo Dios le bendiga Si lo puede Lo puede hacer Me pregunta Zulma Que si En esa trientrisa Anticipada Usted puede Disponer Que la metan A un home O no A un home Eso No lo dice La ley Porque El home No es para tratamiento El home Es para cuidado Y el cuidado De salud El cuidado De salud De una cosa Y la intervención Para prolongar La vida Es otra ¿Me va entendiendo? La intención De esta ley Es Mire Yo no quiero Que me tuben Yo no quiero Que me pongan Transfusiones Yo no quiero Que me operen Si hay una cosa Que ya va a ser Innecesaria ¿Cómo? Si exactamente Todo tiene que ser Médico Todo tiene que ser médico La parte De tratamiento Médico O emocional Porque esta fuera De Pero la cuestión Del home Es cuidado Un poco mas prolongado Que lo que va a hacer Es cuidar El bienestar De la persona Siempre Los parientes Pueden decidir Mire Evaluar Los home Y decir Mira Yo no lo quiero Aquí Lo saco De aquí Y ese tipo De cosas Cuando uno va a delegar Entre personas Eso es Muy buena pregunta Ella pregunta Que si usted El mandatario O el delegar Esa persona Si pueden ser No Pero tiene que ser Alternativa O sustituto Hay que decir Si fulano No pudiese O no quisiese Hacer la función Para la cual Le deciden Decirlo Al otro No Pero perdónenme La hora de tomar Una decisión No 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 Una 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 Porque te va a causar Problemas Puede haber un tranche Porque La hija Puede decir Yo quiero que la entuben Y el hijo Puede decir No la entuben Y se trató El asunto Tiene que ser Una Pero si esa No puede ser Puede ser La alternativa Que le tengo que poner En el documento Así ¿Está claro? Mi oficina Está en Bayamón El teléfono Es 787 798 2721 787 798 2721 Y mi celular Entre 1 Entre 1 Y 5 de la mañana Es Entre 1 Y 5 de la mañana 637 787 637 8183 637 8183 El costo de un testamento Normalmente Si usted va por ahí Por la torre Que uno tiene Mucho mármol Te van a cobrar Un 500 O dos mil pesos Yo cobro 800 A los hermanitos En la fe Le cobro 500 Incluyendo los sellos Y los cargos Por radicación Alguien Alguien Gracias.